En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o junkies. Como si eso fuera incompatible. Los grupos son pura química. Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros. Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. Que nos suda todo lo que hemos construido estos años, te da igual. El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando. Quedamos tres. Acabamos de fichar a la mejor batería de Granada. Que tus letras están guays, tío. Pero es que cantas con la polla en la boca, tío. ¿Cuándo vuelves con nosotros? Que en el grupo somos tuyos. Que no quiero que nos matemos. Cuanto más cerca están tus sueños, más peligrosos se vuelven, ¿no? Estás solo. Eso es lo que he conseguido. No dependes de ninguno de nosotros. Y eres más fuerte que todos nosotros. Tú eres un vampiro. Tú vas a seguir la música solo, acompañado. Da igual. Así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no te duelen. Y si esto te hace daño Si te puedo hacer sufrir Has servido para algo Al menos para mí Florca decía que de Granada no se puede escapar. Que solo se puede salir de Granada por el cielo. Ellos querían celebrar los 27 grabando el mejor disco del mundo. Yo no. En esta historia, yo soy la que no está.